Hablemos un poco del trigo. Hace pocos años, el gobierno tenía que comprarlo a 6 pesos, porque los especuladores no llegaban ni a 4 para el pobre chacarero. ¿Cuánto vale hoy ese trigo? 20 pesos el quintal. Ahora, señores, dicen que el gobierno gana mucho porque se lo vendemos a los extranjeros a 60 pesos el quintal. Yo les explicaré dónde están esos 40 pesos de diferencia entre lo que le pagamos al chacarero y lo que le cobramos a los extranjeros. Ese trigo de consumo lo compramos al chacarero a 20 pesos y lo entregamos a los molinos para que coma pan nuestro pueblo a 9 pesos el quintal. Y así había pan para los argentinos.